Este calor es el tejado Proceso de Felipe Dorantes Hecha la caza de Margaritada El equipo de la fecha es un placer Como el equipo de la fecha es un placer El pueblo de Baja Encuentrada en España Alguardo de un placenta de la fiesta Queremos que la fecha es un placer Quieres a las celdas Quieres a las celdas Quieres a las celdas Quieres a las celdas de la beca y ahí se lo llevan que bonito se lo van temblando lo van a llevar a su terreno cuídome divas de los hermanos de los hermanos de los hermanos este toro es el pejano y lo besan el toro se presta el toro se presta cuidado el pejano rancho del piracol de los rostellos ahí se va ahí se va ¡Fuera toro amigos! ¡Fuera toro! ¡Llena la beca! ¡Fuera toro amigos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!